Hoy estamos atrapados en una maldita caja gigante de 100 capas de cartón ¿Y cómo salimos de aquí? Pues no lo sé, nos ha encerrado el calvo Oye, maldito calvo, ¿verdad? ¡Una herramienta! Tengo muchas herramientas para ayudaros y muchas herramientas para castigaros ¡A ver, calvo, calvo! ¡Sácalos! ¡Calvo, calvo! ¡Sácalos! Ya acabáis de entrar, tenéis que salir vosotros mismos ¿Pero cómo vamos a salir nosotros mismos? ¡Calvo, maldito calvo! ¡Ábrenos! ¿Queréis herramientas? ¡Sí, claro! Pues no tengo nada, lo siento, chicos El calvo no nos quiere dar herramientas, por lo cual nuestras herramientas van a ser nuestros puños ¡Aaah! ¡Me he reventado, mira! Vale, vale, no se puede romper con los... ¿Cómo que no se puede romper con los malditos puños? ¡Dios! ¡Mirad mi maldita mano! ¡Pero he conseguido hacer un pequeño agujero justamente por aquí! ¡Calvo, nuestras malditas manos están destrozadas! ¡Danos algo, por favor! ¡Una herramienta, calvo! ¡Por favor! Bueno, le voy a dar primero estos dos libros que le he cogido Así, vamos a reírnos un poco más de ellos ¡Hola! ¡A ver, Calvo, ¿qué es lo que nos vas a dar? Voy a dar algo inútil ¡A ver, ¿por qué? ¡Uy! ¡Uy, mira! ¡Dos malditos libros! ¡Viva el máximo! ¡A ver si podéis con los libros! ¡Pues ahora, vamos a intentarlo! Pero, a ver, Arta, ¿qué vamos a hacer con los malditos libros? Pues, eso, el libro de arte en el apocalipsis máximo ¡Mira, mira lo que hace el libro! A ver, a ver, pero Nacar, es que creo que le estás dando mal, le estás dando mal Ahí, ahí, dale para la punta, dale para la punta, dale, dale, Nacar Dale fuerte, dale fuerte, dale fuerte, Nacar Ya está, ya está, ya está, ya está Esto va a ser imposible, ¿eh? Hay muchísimas capas Maldito calvo Espérate, tengo una idea ¿Y si rompo la tapa? A ver, la verdad es que, la verdad es que yo no te recomendaría romper la maldita tapa Porque creo que no vas a hacer nada, Nacar Eh, buena idea, buena idea Ahora le doy yo, ahora le doy yo Juego en equipo Vale, bien, tenemos un trato de cartón Solo queda 99 Muchísimas gracias, Calvo Calvo, acabo de destrozar los malditos dos libros, por favor, danos algo más útil Bueno, chicos, ahora le vamos a dar su capa de super no sé qué y el aconcho Hola, chicos Hola, Calvo, ¿qué nos vas a dar? Ahora mismo te voy a dar una herramienta que si te la doy, tienes que de un puñetazo romperla A ver, Calvo, danos esa herramienta ¿Cómo lo creas? Mi maldita capa de super mal ¿Qué te acabas por hacer, Calvo? Pues no te preocupes, Nacar, porque yo soy maldita mente super alta Tengo super poderes, pero Calvo, necesitamos algo más fuerte No me lo puedo, niña ¿Van a escribir una calvo? ¿Qué quieres que haga con esto? Escuchar al mar Adiós, chicos Calvo nos ha abandonado, pero no pasa nada, tenemos una maldita concha Esto nos puede ser algo útil Pero cómo nos va a ser útil una concha ¿Qué hago con esto? A ver, Nacar, tú no lo sabes, pero yo soy super alta Prueba He arrancado otro trozo de cartón, Nacar Sí, ahora queda 98 Sigo diciendo que es más útil el puño Yo espero que podemos hacer un maldito círculo con esto, Nacar Que no, que es mucho mejor quitarlo con las manos Pero a ver, Nacar, es que con las manos vamos a estar medio maldito año No te preocupes Hazme caso, hazme caso Mira, ya tenemos la capa esta, el agujero hecho A ver, Nacar, yo te diría de llamar otra vez al Calvo para que nos siga dando herramientas Porque esto va a ser imposible A ver, déjame probar a mí No Ostras, la concha, la concha, la concha se fue al mar otra vez Calvo, pero danos algo más fuerte, por favor Vale, venga, algo más fuerte Vamos a seguir riéndonos de ellos porque es lo que nos gusta, reírnos de ellos Y mira que les vamos a dar para romper 100 capas de cartón, unos guantes Chicos Hola, Calvo, ¿cómo estás? ¿Queréis la herramienta o no? Sí, por favor, danos la herramienta Es muy peligrosa A ver, danos la maldita herramienta ya ¿Unos guantes de boxeo? ¿Pero para qué quiero unos guantes yo, Calvo? Voy a reventar la caja Pero antes de todo, no olvides suscribiros totalmente al Calvo Porque esto es gratis, el Calvo no está encerrado en una maldita caja Cabe bien, malditas capas de cartón ¿Eso qué otro maldito canal no vais a ver? En ninguno Por lo cual, suscribiros al canal, es totalmente gratis No os cuesta absolutamente nada Y en la última semana, ¿cuántos malditos millones no están suscritos al canal? ¿De 12 millones? ¡7 millones! Y otros 6 están suscritos ¿Y esto qué te parece, Nacar? Muy mal ¿Qué le vas a hacer con estos guantes? Les voy a dar Por lo cual, suscribiros al canal, es gratis Nos va a costar 0 euros Por lo cual, dale al maldito botón Que yo le voy a dar a esta paleta Pues dale Vamos, Nacar, tú puedes Es imposible Está chunga la cosa A ver, déjame a mí Malditamente un boxeador De hecho, llevo una maldita cadera de boxeador Y una capa de superman Así que, pero, ¿eh? Vamos Vamos, harta Más fuerte, más fuerte, más fuerte Por mi maldito padre Maldito calvo Es inútil, tío Necesitamos una herramienta mejor Es que nunca en la vida vamos a poder salir con los malditos guantes No hemos conseguido romper ni una maldita capa Esto no sirve para nada, Nacar O nos da una herramienta mejor O cuando salgamos de aquí, el calvo va a pagar las consecuencias O podemos quedarnos aquí hace más de 30 malditos grados Así que ¡Calvo! ¡Calvo! Bueno, chicos, vamos a darle un poco de interés a esto Porque veo que no van a romper la pared ni mañana Entonces, vamos a jugar un juego Chicos, ¿me escucháis? ¡Sí! Sin mirarme y sin verme Vamos a jugar un juego, ¿vale? ¡Qué juego, Calvo! Ahora mismo os voy a dar una herramienta Pero... ¡Calvo! Yo no quiero jugar ¡Cállate ya y danos algo! ¡Me estoy muriendo de calor! ¡Por favor! Decidme, uno cada uno, un número del uno al tres Vale, vale, hay que pensarlo bien Porque creo que tiene tres herramientas Y vamos a tener que elegir una cada uno ¡Yo digo el uno! ¡Yo el tres! ¿De acuerdo? Pues voy para allí Un segundito ¿Quién ha dicho el número tres? Yo, yo, yo ¿Quién ha dicho el número uno? Yo Aquí tienes el número tres Esto ya me da... Esto me gusta ya, ¿eh? Esto es como la cárcel ¿Puedo ir rascando así? Sí, me gusta, me gusta ¿Qué número habías dicho tú? El uno, Calvo Ah, el uno ¿Seguro el uno? Sí Vale ¡Dios! ¡Un cuchillazo súper fuerte! Dos cuchillos, dos prisioneros Así que empecemos por el tuyo, ¿no? Vale, empezaré con este cuchillo La verdad, no tiene mucha punta Pero yo creo que algo puedo hacer A ver, a ver ¿Cómo lo hago? Vasca, yo diría de quitar esta maldita capa ya directamente Tengo una idea Si hago redondas A ver, a ver He perforado muchas capas Pero así me pasaría horas, ¿eh? Mira, fíjate Yo lo primero que haría es coger Y cortar un poquito esta maldita capa Un poco solamente Vamos a girar Vale, vale, vale Mirar Mirar La táctica de girar es la mejor Funciona, funciona, funciona Funciona Tía, vas, Maca, en esto A ver, déjame probar a mí No sé, Nakar Pero creo que lo de los cuchillos No nos va a servir mucho, la verdad Creo que esto No es la herramienta Que nos va a hacer salir Calma, los cuchillos No sirven para nada ¿Qué pasa? Taladro, por favor Taladro, dice No le quedan sopas al chaval Le vamos a dar esto Que yo creo que les puede servir Es una... No sé qué, de helio Me da igual, la verdad Hola, chicos Hola, Calva Asámate a ver Anda, tenete aquí ¿Qué voy a hacer yo con esto? Hasta luego, chicos A ver, yo no sé qué podemos hacer con esto Pero, ¿y si el calvo luego nos da globos para salir volando por arriba de la caja? Pero, ¿cuántos globos nos tendría que dar el calvo para que salgamos de la caja, Naka? Ya, eso es muy imposible Pero es que esto, mira Para pegarle No sirve absolutamente nada O sea, es que es imposible Así que yo lo que te diría es de guardarla Y esperar a que nos da algo más Espera, espera Antes de guardarla Y si hacemos un experimento de... Tenemos que escapar Así que calvo Calvo Bueno, chicos Tengo aquí todas las herramientas Pero, de momento Vamos a reírnos un poco más Porque me lo estoy pasando muy bien Viendo a estos ahí No puedo, no puedo No puedo Así que les vamos a dar un bate A ver qué hacen con un bate Calvo ¿Qué nos vas a dar ahora? Calvo, rápido Hola Hola, Calvo ¿Cómo estás? Bueno, veo que tenéis un buen boquete, eh? Sí, la verdad es que hemos progresado un poco El boquete que te voy a hacer yo en la cabeza, Calvo Nada me vas a hacer Bueno, ¿sabes qué? Os voy a dar algo Que subió el nivel, eh Ha subido el nivel, Calvo, bien Bueno, a ver qué hacéis con un bate Un maldito bate Vale, Calvo, este me gusta Mi abuelo era campeón de béisbol de su ciudad Pues a ver si lo demuestras, Naka Yo voy a demostrar que puedo hacer un home run Vamos, vamos, Naka Tú puedes Naka, ¿estás bien? Cansa mucho, tío Pues no pasa nada Mi turno Mi padre era campeón de maldita mente hockey Y no tenía un bate Pero no pasa nada Tenía una pala, así que A ver, la verdad es que se me da bastante, bastante peor que a ti, Naka Pero no pasa nada porque tenemos la otra parte Ah, la otra parte De eso no la has pensado, eh Esta sí rompe, eh Vale, una caja, vale, vale Dale, dale, vamos Estamos reventando poco a poco Lo tenemos casi Poco a poco estamos obteniendo resultados Pero es que aún pasan como 70, 80, malditas capas No lo podemos ver Vamos a ver, Calvo, con qué nos sorprendes Si no veo que no pasáis de 50.000, me gusta Los volverán a cerrar en una caja así Y no les daré ninguna de esas herramientas de ahí Ahora mismo les voy a dar una nerd Que lo que van a hacer es nada y menos Vamos a reír ¿Qué nos vas a dar, Calvo? Hola, chicos Hola, dueños Saludemos al dueño Hola, Julio Calvo Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Aquí tenéis una parte de ello Dios, tienes balas Aquí tenéis Intentad hacer algo con eso La verdad es que estamos un poco jodidos Pero bueno La esperanza dice que es lo último que se pierde, ¿no? Pero Arta, ¿qué van a hacer con una nerd, tío? Pues no lo sé Pero bueno, vamos a probar A ver, el cartón sí que es algo bastante Pero bastante duro Pero... Pero tranquilo Vale, déjame a mí Tengo que ir a... Ahí, 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 ahí Vale, acabamos de cargarnos la maldita nerd Así que estamos bastante jodidos Es imposible Mira, mira, mira por cuál vamos Mirar cuántas capas quedan Mirar, si es que es imposible Esto es muy profundo, tío Calvo, si no nos das algo bueno Te quemaremos la caseta Vale, chicos Me han traído ya las cosas tochas Pero no las voy a enseñar Vamos a jugar con ellos un poquito A darles vidilla Porque están muy aburridos ahí dentro Y hace un calor Y hace un sol Que no sé cómo Me estoy quemando la cabeza Dinos, Calvo, por favor Danos algo bueno, Calvo Necesito que juguéis un piedra, papel y tijera ¿Para qué? ¿Jugáis o no? Va, va Hay que jugar, hay que jugar Piedra, papel, tijera Vamos, 1-0 Vamos Piedra, papel, tijera ¡No! ¡Vamos! Piedra, papel, tijera ¡Vamos! Piedra, papel, tijera ¡Sí! ¿Ganas tú, no? He ganado, Calvo Vale, chicos El victorioso Se lleva la poderosa mazota Y el perdedor Se va a llevar una sierra Que tiene sierra Chicos Hola Hola El ganador tiene... ¡Oh! ¡Una maldita mazota! Y el perdedor ¡No me lo creo! ¡Wow! ¡Una sierra, tío! ¡Perfecto! Ahora sí que... ¡No había querido hacer esto! Tenemos malditas herramientas Bueno, así podremos escapar de una maldita vez Hay que hacer estrategia Pues si quieres tú cortas y yo le doy Hacemos un 2x1 ¡Vamos con el corte! ¡Dale, corta! ¡Le doy! ¡Corta! ¡Le doy! ¡Corta la carta! ¡Le doy! Era más rápido el bate Sí, la verdad es que el bate Era algo bastante, bastante mejor ¡Corta muerte! ¡Uf! Te voy quitando esto de aquí del medio ¡Guau! Es que esto... ¡Aun quedan muchísimas capas! Tengo una idea Como decía mi abuelo Una vez que has probado esto ¡Nunca te vas a repetir! ¡Vamos, Arta! ¡Dale, dale, dale! ¡Eh! ¡Que se está haciendo un agujero grande! Lo sé, lo sé, lo sé Vamos a quitar esto un poco con la mano, ¿no? ¿Diría? Sí, con la mano es lo mejor Nos ahorraremos trabajo Y podremos caber Porque por este agujero De momento no me cabe ni lo abré Pero bueno Lo veo imposible con esta sierra Pero es que necesitamos algo Mucho, 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 mucho más potente Tenemos que pedirle al calvo Algo extraordinario ¡Calvo! ¿Qué? ¡Calvo, va! Os voy a dar algo guapo, guapo ¡Ven si es verdad, calvo! Hola, chicos Hola, calvo ¿Os están gustando los calvo games? ¡No! ¡No es que no! ¡Calvo, danos ya! ¡Te vas a repetir de esto! Oye, chicos, no rayes Que yo os estoy tratando muy bien ¡Danos algo bueno, calvo! Mira, esto es genialítico ¡Uy, no! Además, como pienso en vosotros Y sé que os puede haber pasado algo Mientras utilizabais las armas y eso Aquí tenéis un kit por sacar ¿Qué es esto? Una caja negra Tranquilos Ya veréis lo que es Pues vamos a utilizar esto, ¿no? No, primero abrimos esta caja negra Mira, ¿qué contendrá dentro, tío? Pues no sé lo que habrá Mira, fuera muy raro ¿La abro ya o no? Sí, no, que abro Que la gente se ha suscrito Y el calvo puede haber metido aquí algo de trampas ¡Es una rata! ¡Uy, no, no, no! ¿Qué es esto? Aquí hay una sierra Vale, espérate, espérate Una sierra, ¿no? Mira, creo que es un cuchillo Mira, sí, sí, sí Son como navajas pequeñas portátiles Creo que esto nos puede servir, ¿no? Creo que con esto podemos hacer muchísimas cosas Y con esto aún más A ver esto ¡Uy! La vamos a la de 3 2 1 Dale, Nacar, dale, dale Sí, 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 sí No me lo puedo creer No me lo... Se ha quedado atascado ¿Qué dices, Nacar? ¿Qué dices? ¿Qué dices? A ver, a ver Tranquilo, Nacar Porque mira Tú con esta pinza Lo que haces es Coges el cartón por aquí Poco a poco Ir apartándolo, ¿sabes? Pero... Aparta, aparta Déjale a un profesional de las pinzas Y si le pegas En vez de... Ahí, ahí Eso es Eso es mucho mejor idea, Nacar Déjame a mí Que yo también quiero desahogarme Con esta maldita pared ¡Vamos! Cada vez le voy haciendo un agujero Mucho, pero que mucho, mucho más Malditamente profundo Pero es que con esto, Nacar Nos vamos a pasar aquí Reventando una maldita pared de plástico Que no nos deja salir de aquí 55 malditos años Necesitamos un cambio de herramientas ya ¡Calvo! Bueno, chicos Como estoy ya un poco cansado yo también Porque aquí el sol Pues me está dando la cabeza El sol en la cabeza Me va a quedar seco Vamos a darle una de cal Y una de arena Vamos a dar esta herramienta de aquí Que realmente no... No... No va a hacer mucho Y les vamos a dar La otra Mi herramienta Perfectosa ¡Calvo, por favor! Vamos a dárselo Hola, chicos ¿Qué haces con esas gafas? Calvo, no... Aquí tenéis A ver, gafas para mí Para arte al científico Tener un arma poderosa ¡Eh, Calvo! ¿Qué es esto? A ver, esto es de metal Así que yo creo que algo Ahora... ¡No! 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 ¡Van a creer! ¡No! 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 ¡Qué guapo! Con eso sí que sí, Calvo Aquí tenéis Creo que con esto Sí que podemos hacer Grandes cosas Darle like Y suscribiros al canal Porque... ¡Ojo, ojo! ¡Uy! Una pared entera ¡Qué es esto! Una maldita pared entera Me gusta, me gusta ¡Dale, dale, na, Calvo! Imagínate que es la cabeza Del calvo ¿Qué darías? ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Ahí, dale! Me delitaría el martillo de antes Tío, es una maza Claro Con esto no sé si el calvo Nos va a dejar El martillo otra vez Creo que no Creo que las herramientas Que ya hemos utilizado Ya no se pueden volver a utilizar Vale, pues Creo que es el momento Del arma de servicio ¡Vendamos esto! Vale, vale Hay que tener... ¡Uh! Mira, sí corta, sí corta Mira Gua, gua Qué corta Gua, gua Qué corta, eh Entra hasta el maldito fondo Sí, mirad Mirad cómo Le gusta Arte a reventar Cajas de cartón Para salir de una maldita vez Para salir Tendremos que hacer algo Bastante, bastante, bastante Corte Esta realmente parte La podremos... Vale, vale, vale ¡Perfecto! ¡Menos una pared! ¡Sí! ¡Perfecto, calvo! Nos has dado Una de las mejores herramientas Que nos has podido dar ¡Ja, ja, ja! Y de hecho Se acaba de caer ¡Otra maldita pared! ¡Sí! ¡Ah! Casi me la hace la cabeza Cabrón ¡No pasa nada, Nacar! Vale, perfecto Mirad, mirad, mirad Es que acabo de cortar Tres capas ahora mismo Con una solamente tirada De momento Buah, buah, buah Perfecto, Nacar Perfecto Esto sí que me sirve ¡Oh! Vamos a arte a reventar Sí, sí Perfecto, perfecto Perfecto Llevamos muchísimas capas ¡Oh! Mirad, mirad O sea Hemos cortado todas estas malditas capas Que no sé cuántas serán Pero bastantes, bastantes De hecho Aún nos quedan bastantes ¡Vamos, vamos, Nacar! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos, dale! ¿Qué ha pasado? ¿Qué? ¿De qué tenías? ¡No entiende ya! En serio pensáis que ibas a salir tan fácil de ahí O que os iba a dar esa herramienta Que ibas a abrirla ¡Pim, pam! Me voy ya para mi casa Así que esto se ha quedado sin batería Efectivamente Se ha quedado sin batería Tenemos ganas de salir, Calvo Y vemos ya la luz Yo estoy achicharrado también Va, decimos número del 1 al 5 Espera, hay que pensarlo, dinosaurio Es igual, es igual No hay que pensar Yo quiero el 1 Pues yo el 2 1 y 2 Yo creo que os vais a salir ya ¿Sí? Estoy flipando O sea, habéis cogido las dos mejores ¿Serio? Sí, pero míralas A ver, Calvo, pero... A ver, Calvo, pero enséñanos Aquí tenéis las dos mejores herramientas ¿Puedo estar a creer? ¡Nacar, crees esto! Calvo, danos otras herramientas Entonces, ¿por cuál empezamos? Espera, yo para empezar te digo una cosa Con esto no vamos a conseguir absolutamente nada Nunca se tiene que perder la esperanza, Nacar No pierdo No pasa nada, pero ellos seguiré maldita mente luchando Eh, 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 harta ¿Sabes cómo sabe el Calvo? Del que antes me he guardado esto Para una ocasión especial Pero claro, ¿de qué nos va a servir esto, Nacar? Pues muy fácil ¡Calvo! Pero sí, Calvo, cogeré tu cabeza Pero puedo llegar a creer Esto es lo que pasa, Calvo, cuando juegas con nosotros Que somos más listos que tú No sé cuántas capas quedarán, pero creo que quedan súper, pero que súper pocas Última herramienta ¿Queréis la última Mickey herramienta? No, queremos la maldita Calvo herramienta La Calvo herramienta ¿La escucháis? Esta es la última herramienta que les vamos a dejar para que por fin salgan de aquí y me pueda ir tranquilo a la Calvo House Bueno, chicos, os voy a dar la última herramienta que me queda Danoslo ya, por favor, Calvo, y cuando salgamos, vamos a ir a por ti De hecho, creo que es la mejor La mejor, mejor A ver La... Calvopistola ¡Woooh! ¡Sí! ¡Danos ya eso! ¡Danos ya eso! ¡Calvo, danoslo! Tranquilos, aquí tenéis Bueno, chicos, adiós Nos vemos otro día, ¿vale? Chao, vámonos, vámonos Hay que hacerlo ya para reventarle la cabeza al Calvo Última maldita herramienta del maldito Calvo Sí, pero espérate que quedan como 5 o 6 capas todavía Esperemos que esto nos sirva Dame a mí, que mi padre era Jesús y construía casas de madera Pues a ver si es verdad ¡Vamos, Danca, rápido! ¡Que si no se va a ir el maldito Calvo! ¡Vamos, vamos! ¡La primera capa, sí! La tenemos Hay un problema ¿Qué problema hay, Danca? ¡Ooooh! Te la has atascado, tío Sí, la he atascado La he usado mal, tío ¡Me cago en la leche! ¡Nakar, ¿cómo es que se ha atascado? En Rusia se hace todo a la puerta ¡Uy, lo que dices! ¡Facilito! ¡Y mirad! Solamente queda una capa Y creo que con esto No vamos a salir Simplemente lo quiero probar A ver cómo funciona ¡Wow! Sí, sí, anda que no funciona Esto era la maldita herramienta más profesional Pero esto, Nakar, no lo sirve Porque a lo fácil no se hacen las cosas Aquí vivimos al máximo Pero Arta, ¿qué vamos a hacer, tío? Llevamos aquí un montón de rato, tío Y hay que salir ya Mira, tenemos la salida Esto es muy fácil, Nakar Simplemente quitemos esto Nakar Toma mi maldito collar de Gengar Y esto hay que hacerlo épico Tres, dos, uno ¡Sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí! ¡Lo tenemos! ¡Por fin! ¡Lo tenemos! ¡Lo tenemos! ¡Por fin! ¡Una! ¡Una! ¡Sí! ¡Sí! ¡Por fin! ¡Sí! ¡Calvo, asqueroso! ¡Sí! Mira, mira, fíjate Había puesto aquí un montón de botellas ¿Qué cojones? Para que no saliéramos, eh, Calvo ¿Qué te crees? ¿Que eras más listo que nosotros, eh, Calvo? Pues no Mirad como hemos dejado absolutamente todo esto ¡Vamos a por el maldito Calvo, Nakar! ¡Calvo, Calvo, ¿dónde está? Creo que no lo vamos a pillar, Nakar Así que lo vamos a dejar todo para el siguiente vídeo Muchísimas preocupaciones y gracias por ver este pedazo de locura Suscribiros al canal, denle un like Y aquí ha sido Artay ¡Vive al máximo! ¡Vive al máximo! Yo te lo dije ¡Vive al máximo! ¡Mafia rusa! ¡Vive al máximo! ¡Somos lo más! ¡Vive al máximo! ¡Suscríbete al canal!